Les tengo malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias son que esta es la última semana que las paletas picositas estarán disponibles porque ya llegó el calor y se empiezan a derretir durante el envío. Las buenas noticias es que esta semana tendremos un montón de paletas picositas de todos los sabores como fresa, piña, mango, sandía, pepino con melón, tamarindo, granada, limón, naranja y chabacano. Todo el cliente que compre 5 bolsitas o más de paletas se llevará una bolsita de chilito gratis para que le pongan más a sus paletas. También tenemos 15 cajitas de mini jamoncillo disponibles y otras cositas más. Y pues necesito reemplazar las paletas con un dulce nuevo así que si tienen alguna idea déjenmela en los comentarios.